Ya lo saben, si quieren ver el último modelo de ingeniería espacial, no duden en pasarte por la peña engocada. ¡Fuerte el aplauso para los próximos ingenieros de la NASA que están dando sus primeros pasos. Vamos a presenciar el lanzamiento del Poder. ¡Vamos a hacer las contadas! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Fuerte el aplauso para el cohete que nos ha presentado la peña engocada! ¡Fuerte el aplauso para el cohete que nos ha presentado la peña engocada! ¡Para agarrar el espacio final de la pena emboscada! Se ha trasladado de Panfiona a Barruaco, ya tenemos a los primeros corredores preparados, que va a empezar el encierro, atención que ya estoy viendo a los primeros coros. Estoy viendo el toro, ya que viene, atención, cuidado ahí en la curva de la calle, está cerca, cuidado, el toro se ha dado la vuelta, señores, esto está siendo muy peligroso, cuidado, cuidado los corredores, no tengan ningún percance. Esperamos que no pase nada, se la lleva corriendo la ambulancia, fuerte ese aplauso de despedida para la peña, apaga y vámonos. Ya saben que nos trasladan al mundo mágico y fantástico de Avatar, la famosa película donde estos seres azules vivan en un mundo... No sé si ha habido algún problema, pero vamos a ver si podemos ver a los seres azules del mundo de Avatar. ¡Pues estamos teniendo mucha suerte porque aquí están llegando los habitantes de Avatar! ¡Fuerte el aplauso para la peña, la élite! ...de Avatar, han cogido prisioneros, se están rebelando, hay una lucha dura, vamos a ver si pueden escapar. Parece que sí, que lo han logrado. Están invocando a sus dioses que les den ayuda y vamos a ver ese mundo de fantasía maravilloso de Avatar. ¡Fuerte el aplauso para la carganta de la peña, la élite! ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte el aplauso para la carganta, la peña, la élite! ¡Fuerte el aplauso para la carganta, la Cuidado que tenemos un percance, pero todos se solventan! ¡Páralo más adelante! Aquí tenemos los vendedores de palomitas más jóvenes de todo barrueto. Miren qué guapos tienen a vendernos palomitas. Por verdientes y deliciosas, recién hechas. Las van a encontrar en la Peña TV. Ya saben dónde encontrar las mejores palomitas esta noche. No olviden pasar por la Peña TV. Atención que sale una que se ha quemado. Atención que se tenga espinada, a ver quién la come, que se está quemada y no va a ser muy buena. El panel de la ruleta de esta noche lleva por título extrema 3 de las 10. La Peña miró. A ver qué ha salido. Chupito, Chupito. Chupito, ha salido Chupito. Vamos a ver. Ha perdido el turno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Silencio. Peñas, Pasacalles y Cristo. Es correcto. ¡Bien! Nuestro voto que se ha llevado a la Peña los cuidados por los tres imprescindibles de las fiestas. Peñas, Pasacalles y Cristo. Con los que a la Peña en Fmás están llegando a la luna, a Marte. Señores, estamos viendo a un marciano que está cambiando la bandera de Estados Unidos por la bandera de Marruecos. Hasta los extraterrestres nos prefieren a los estadounidenses. Fuerte el aplauso para la Peña en Fmás. ¡Bien! 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 ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a ver! Atención que veo que vienen los romanos y esto va a ser motivo de conflicto. Vamos a ver que viene el ejército romano. La legión romana está aquí y vamos a ver... ¡Están tomando un brebaje los gravos galos, Asteris, Obelis, todos! Y vamos a prepararnos porque va a haber un combate bastante fuerte. Vamos a ver quién gana, los romanos o los galos. ¡Fuerte combate! Obelis está ganando a cinco romanos con la piedra. Señoras y señores, los galos con buenas armas parecen estar ganando el combate. Y las romanos se están retirando poco a poco, las romanas se retiran... ¡Han ganado los galos de la Peña KMF! ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Han ganado los galos! ¡Han ganado los galos de la Peña KMF! ¡Han ganado los galos de la Peña KMF! ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Han ganado los galos de la Peña KMF! ¡Han ganado los galos de la Peña KMF! ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Han ganado los galos de la Peña KMF! 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 ¡Han ganado los galos de la Peña KMF Señoras y señores, va a entrar en fecha de seguridad, a por el piloto, esperamos que no tenga nada grave, vamos a decirlo, vamos a decirlo, está muy emocionado, el equipo rojo, se pone en primera posición, el equipo rojo, el equipo rojo, el equipo rojo, el equipo rojo. Vamos a ver una pasada con el piloto, el piloto se lo está llevando en la ambulancia, esperamos que no se abragan lo que quieren, la carrera sigue, señoras y señores. Y vamos a ver que tenemos a estos esquimales con un montón de hielo. Se van a forrar, seguro, por la crisis que se está viviendo. ¡Hielo, hielo! ¡Como hielo! ¡Como hielo! ¡Como hielo! ¡Como hielo! ¡Que compro las 5! ¡Las 5 para mí! A ver, que vienen a comprar velas, vamos a ver. ¡Hielo, hielo! ¡Hielo, hielo! Entre 2 por 1, pero es solo para ti y no se lo digas a nadie, ¿vale? Entre tú y yo. ¡Pues ha conseguido, mis hielos! ¡Fuerte el aplauso para la Peña Cupa! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 A continuación, recibimos a Ana Casado Cuadrado, acompañada por Ana Casado Cuadrado. ¡Suscríbete! 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 Y en último lugar recibimos a Lidia Moronza Rodríguez, acompañada por Sergio Moronza Rodríguez. ¡Suscríbete! 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 Todo este año es hijo de dos de los maestros que han enseñado a parte de una generación del pueblo. Doña Cruz inaugura junto al principiario delegado de San Loro, Agna Lemis, un monolito dedicado a todos los que han trabajado y estudiado en los labios y en el que, por supuesto, figura va a recortar y que está a partir de aquí abierto a la entrada de la Facultad de Química de la Universidad de Salamanca. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pregonero de 2022, don David Díez Martín. Buenas noches, buen justísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Facultad. Buenas noches, buen justísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Facultad. Marocobarro, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, amigos, vecinos todos de Marocobarro. Es un gran honor encontrarte aquí, en Marocobarro, con todo el corazón. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a vuestro alcalde, Jesús Mario, por la invitación a dar este pregón con el que se inician las fiestas del toro en odor del Cristo de las Mercedes, representado en la magnífica talla del siglo XIII que custodia la ermita y a la que tanta deducción tiene. Evidentemente, ante esta invitación, no dudaré en aceptarla, dado que al elemento número atómico 74, el volfráneo y aguarrueco, aunque no soy hijo de este pueblo en sentido estricto, los llevo siempre conmigo. En este sentido, me fue fácil decidir sobre qué os hablaría. Sería sobre el volfráneo, elemento químico consustancial a Agarocobarro, y sobre cómo fueron mis años en Marocobarro. Gracias, doctor, en honor del Cristo de las Mercedes, participando en las diferentes actividades programadas por vuestro ayuntamiento, y que sigáis amando a Agarocobarro y llevando con su nombre y con orgullo allá donde estéis. Gracias por estar aquí. Para finalizar este pregón, os pido que invoquéis y gritéis conmigo. ¡Viva el Cristo de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva Barrueco! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias. Como todos sabéis, se ha disputado... Gracias por ver el video.